¿Qué tal familia? Hoy vamos a hablar un poquito sobre el higiénico sanitario que impartimos en Akira Bodiar. Tenemos aquí a Chemi, que es el profesor realmente de higiénico sanitario de la parte práctica e incluso también el que tiene todo el tema de dudas a nivel online que os puede resolver. Vamos a desmembrar un poquito y vamos a ver un poquito sobre todo cómo trabajamos en nuestro higiénico sanitario. Es muy interesante porque hay una parte presencial y una parte online. La parte online se hace desde casa tranquilamente, es muy cómodo, muy sencillo, muy rápido y luego la parte presencial simplemente la hacemos los viernes por la tarde, cada viernes y viernes a cada 15 días. Te puedes apuntar cuando tú quieras, tú puedes empezar cuando tú quieras. Simplemente tienes un examen cada 15 días, que sería una tarde, un viernes por la tarde, sería más o menos a partir de las 3 y media. Hacemos la parte del examen y luego hacemos Chemi en parte la parte práctica. Una vez que apruebas el examen, hace la parte práctica. Todo esto lo que hacemos es que sea lo más cómodo, más sencillo. Lo que pide sanidad es obligatorio que sea la parte presencial. Homologado, una pregunta frecuente que no suelen hacer es si vale para toda España. Sí, este higiénico sanitario, por las horas que son, valdría para toda España. La cuestión es, ¿para el resto de Europa? Es un poco no vale para el resto de Europa, ya que en el resto de Europa no hay higiénico sanitario. Es algo que se escucha muchas veces y me preguntan muchas veces si vale para el resto de Europa. Sí vale, porque no hay, no existe. Por otro lado, ¿cómo lo hacemos? Una vez que hacemos higiénico sanitario, te puedes apuntar a la parte de tatú, a la parte de piercing o ambas a la vez puedes hacer. En este caso, los cursos de tatuaje y piercing serían los oficiales por sanidad y el unificado es una opción que damos nosotros para comprimir todo y que resulte más cómodo y más económico. Esto no significa que tengáis que hacer dos cursos, no es el doble de tiempo ni el doble de dinero, simplemente es facilitaros las cosas. Es muy importante que sepáis que no estáis solos. Nos tenéis siempre vía chat, por ejemplo, dentro de la aula virtual, en un apartado, por ejemplo, de preguntas frecuentes, que la contesta además la contesta Chemi. Por otro lado, tenéis el teléfono en horario laboral que nos podéis llamar para cualquier consulta, cualquier duda y lo que siempre hacemos con todo esto es que sea sencillo, cómodo, fácil y, por supuesto, económico. También es muy importante que tengáis en cuenta que tenéis un grupo de compañeros que están a vuestro servicio a nivel mail, a nivel chat, a nivel teléfono. Siempre podéis contar con ellos para cualquier duda, cualquier consulta, sitios que encontráis con un pequeño escalón ahí. Pero, no obstante, este vídeo, esperemos que todo quede muy aclarado realmente de cara a todas esas pequeñas dudas. Bueno, pues ahora vamos a entrar en materia. Vamos a enseñaros cómo funciona el aula virtual y todo lo que tenéis que hacer desde vuestra casa. Bien, vamos a explicar ahora en qué consiste el aula virtual por dentro. Como veis, lo único que hay que hacer para acceder al campus de Akira es poner esta url campus.akirabodiar.com. Es bien sencillo. Campus, punto, o sea, es sustituir las tres W por campus y poner akirabodiar.com como en el dominio de la tienda online nuestro. En el momento que hacemos eso, aparece esta pantalla, que es la pantalla de iniciar sesión. Previamente vosotros ya habréis recibido las claves de acceso, por lo tanto, lo único que tendréis que hacer es escribir aquí vuestro usuario, vuestra contraseña y darle al botón de inicio de sesión. Pero antes de iniciar la sesión vamos a ver brevemente cosas que pueden ser útiles para los que no hayáis todavía recibido la contraseña y queráis ver alguna información adicional. En esta pantalla, que aparece inicialmente cuando ponemos la url, aparece una información sobre los cursos de carácter básico. Podemos abrir, si queréis, el curso de tatuaje y micropigmentación y veis que lo que se muestra aquí, sin necesidad de entrar, es una serie de información donde tú puedes ver el temario del curso, veis aquí todos los contenidos de ese curso concretamente y también podéis preinscribiros si queréis. El proceso de inscripción también es muy sencillo. En lugar de facilitar los datos por teléfono, como hace mucha gente, podéis inscribiros aquí. Por supuesto, también puedes iniciar sesión desde aquí, pero bueno, no tiene sentido porque en la página de inicio ya aparece para que metáis fácilmente las claves. Vamos, eres nuevo, todavía no has recibido las claves de acceso y quieres preinscribirte. Pues sigues estos pasos de aquí, introducir los datos. Lo que tiene el asterisco rojo son los datos, los campos que hay que rellenar obligatoriamente. La nombre, apellidos, DNI, el resto no hace falta ponerlo. El domicilio sí, porque es muy importante, dado que nosotros emitimos siempre una factura en estos cursos. Estos cursos de formación son de carácter profesional y no tienen por ley recargo de IVA. Por lo tanto, nosotros también hacemos siempre la factura por defecto, sin IVA, en este caso. Rellenáis vuestros datos, pulsáis realizar preinscripción, aceptad por favor los términos y condiciones y con esto ya estáis preinscritos. A continuación podréis seleccionar la forma de pago y realizar la confirmación de la preinscripción. Bien, ahora vamos a entrar al aula virtual. Bien, pues ya hemos entrado con nuestras claves de acceso y como veis lo primero que aparece es esta pantalla que es la pantalla de avisos. En la pantalla de avisos vosotros podéis hacer todas estas cosas. Podéis ir al temario directamente para empezar ya a completar todas las tareas. Podéis ver cuáles son los próximos eventos pulsando aquí en calendario y también podéis entrar a la bandeja de mensajes para enviar un mensaje si queréis al profesor para realizar alguna consulta o para leer los mensajes que os haya enviado el profesor a vosotros si es que no los habéis leído. También podéis ver aquí el progreso de vuestro curso, qué lecciones habéis completado, cuántos exámenes habéis entregado, etcétera, etcétera. Todos estos botones de acceso que tenéis aquí los tenéis también en el lado izquierdo de la pantalla. Esto se queda abierto permanentemente. Por lo tanto, si nosotros pulsamos aquí sería el equivalente a pulsar aquí, ir al temario. Vamos al temario. En el temario vais a encontraros todos los temas que tenéis que ir completando para hacer vuestro curso. Es secuencial, eso significa que si yo no abro este fichero no me va a dejar entrar en el tema 1, si no abro el tema 1 no me deja hacer el examen del tema 1 y si no apruebo el examen del tema 1 tampoco puedo entrar al tema 2. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? Primero abrimos la guía didáctica del usuario. Como veis, esto es un fichero en PDF. Todos estos ficheros en PDF se abren siempre en una ventana emergente, como esta. Y en esta ventana emergente aparece el fichero PDF. Lo podéis leer aquí tranquilamente si queréis. También podéis descargaroslo o imprimirlo. Y aquí a la izquierda aparece el temario completo del curso. Si tenéis algún tema que ya está abierto lo podéis acceder pulsando aquí. Lógicamente aquellos temas a los que todavía no tenéis acceso no te permitirá acceder. Yo os recomiendo que os descarguéis todos los ficheros PDF que aparecen aquí para vuestra propia consulta durante el curso y después de hacer el curso. Siempre puede haber cosas que sean interesantes de consultar. Puedo cerrar la ventana emergente y seguir. Como veis cada vez que yo abro un fichero aparece aquí un visé en verde. Eso significa que ya lo he abierto. He abierto el tema 1 por eso aparece aquí marcado. Vamos a abrirlo de nuevo. Lo mismo, pantalla emergente y el tema 1 completo. Podemos hacer más pequeña la pantalla si queremos o más grande. Eso ya como cada uno se sienta más a gusto. Vale, cerramos el tema y ahora yo ya puedo hacer el examen como ya os he comentado antes. Pulso aquí, se abre el examen y nos pregunta ¿desea hacer el examen? Si no estamos seguros pues es para que continuemos estudiando. Sí, estamos seguros. Pues continuar con el examen significa que ya se nos abre el examen. Es un ensayo del examen final que vamos a hacer el día que nos tengamos que presentar en las pruebas presenciales. Os recuerdo, luego lo vamos a ver aquí también, pero las pruebas presenciales consisten en unas prácticas iniciales que tenéis que realizar, que es precisamente una visión física de todo lo que habéis visto aquí en la parte teórica y luego después haréis un examen final. Ese examen final tiene el mismo formato que los exámenes que vais a hacer aquí. Cada pregunta del test tiene cuatro posibles respuestas. Tienes que elegir la respuesta correcta. A veces puede ocurrir que haya más de una respuesta correcta, pero bueno, ya lo veréis. Si respondes bien te puntuará con un punto, si respondes mal te quitará un tercio de punto y si no respondes será cero puntos. Pero a veces es más rentable no contestar a una pregunta de la que no estamos seguros que contestar mal porque te quitará puntos. Hemos hecho el examen, lo hemos aprobado, ya podemos acceder al tema 2 y la dinámica es así. Tema 1 examen, tema 2 examen, tema 3 examen, así sucesivamente hasta acabar con todos los temas. Veis que hay 12 temas comunes tanto para anilladores como para tatuaje y piercing y luego después viene la parte específica del curso que os corresponda. Nosotros estamos en el curso de la especialización de piercing. Para el curso con la especialización de tatu sería lo mismo, solo que con temas específicos de tatu. Tema 1 examen, tema 2 examen y así sucesivamente. Una vez que habéis acabado el último examen se os habilitará la posibilidad de rellenar una encuesta que es un simple cuestionario de calidad, no puntúa, pero debéis de rellenarlo de forma obligatoria. Veréis que aparecen aquí unas cositas que son los foros de debate, están por ahí repartidos entre todo el temario. No os he dicho nada hasta ahora, pero hay que participar obligatoriamente como mínimo en dos de los foros que debatimos aquí, o sea, que mostramos aquí, perdón. Yo os recomiendo que terminéis todos los temas con sus correspondientes exámenes y después elijáis qué foros de debate os gustaría más participar porque ahora ya tenéis un conocimiento de causa mayor. Habéis terminado todos los temas. Ahora, ¿en qué foros de debate voy a participar? Eliges, de todos los que aparecen aquí, cuál te gusta más. Tienes que participar, como ya he dicho, obligatoriamente en dos. Puedes participar en todos si quieres. La forma de participar, ¿cómo es? No es un debate real, ¿no? Y por lo tanto lo que hacemos es dejar un mensaje escrito. Yo abro este foro de debate. Bien, ya hemos abierto el foro de debate que hemos elegido, en este caso, ¿vale? Y aquí podemos participar con un mensaje. Podemos abrir y ver mensajes que hayan podido dejar otros alumnos. ¿Veis? Aquí hay un montón de alumnos, también intervienen los profesores, dando respuesta a los comentarios que hacen los alumnos, que pueden ser en forma de pregunta también. Tú puedes utilizar los foros de debate para plantear preguntas o cuestiones que no has entendido o simplemente para emitir tu propia opinión. ¿Qué es lo que queremos que hagáis? Aquí lo que se busca es que haya una participación activa y que los responsables de medir vuestro esfuerzo vean que ha habido un interés, un interés proactivo hacia los temas que se tratan, ¿vale? Puedes dejar tu mensaje pulsando el botón mensaje. No queremos que hagas un testamento con ello. Puedes emitir un mensaje corto con un par de frases hilvanadas diciendo, pues eso, ¿qué opinión te merece el debate que se plantea aquí? Que sobre la formación exigida en este caso. ¿Vale? Repetimos. Participación en dos foros de debate como mínimo. Volvemos al temario. Entonces, recapitulamos. Tenéis que completar todas las autoavaluaciones que aparecen aquí, asociada a cada uno de los temas. Tenéis que rellenar la encuesta que aparece al final, que es un cuestionario de calidad. Tenéis que participar en dos foros, como mínimo, de los que se plantean aquí. Y una cosa más, tenéis que estar como mínimo 10 horas conectados en total. Eso lo vais a poder ver aquí, en la zona evaluación. En esta zona, pulsamos aquí, veis vuestra situación académica. ¿Cuántos exámenes he hecho y cuántos no he hecho? Aquí está todo. ¿Cuánto tiempo llevo conectado? Eso es lo que estamos buscando ahora, veis. Tiempo total de conexión. Si llevo menos de 10 horas, el tiempo total de conexión se va a mostrar en rojo. Cuando hayas cubierto más de 10 horas, aparecerá en verde. Eso significa que ya puedes estar tranquilo con el tiempo total acumulado mínimo porque llevas más de 10 horas. Estate pendiente de esa circunstancia. Y con eso, ya has hecho lo que se espera de ti en el curso. ¿De acuerdo? Aquí podemos deciros un par de cosas más con respecto al aula virtual. Una de ellas es aquí, el apartado personal. En el apartado personal, vosotros podéis, entre otras cosas, cambiar la contraseña de acceso. Si os ha mandado unos datos, una contraseña, si queréis cambiarla para más seguridad, aquí es donde podéis hacerlo. También podéis modificar vuestros datos personales si detectáis que hay algún error. ¿De acuerdo? Comunicación. Necesitáis comunicaros con un profesor. ¿Tenéis alguna pregunta relacionada con el propio curso o que no sabéis cómo llegar a donde vais a tener que hacer el examen? Etcétera, etcétera, etcétera. Estáis aquí en comunicación. Automáticamente se abre esta pantalla y dándole al botón nuevo, vosotros podéis escribir el mensaje que queráis. Vuestro profesor por defecto va a ser siempre esta persona, Chemi Pagado Izabal. Le marcáis ahí, ponéis el asunto, la pregunta que queréis hacer. Es obligatorio, como veis tiene un asterisco rojo y el texto del mensaje que queréis enviar. Se os va a responder lo antes posible, antes de 24 horas, me atrevería a decir. A lo mejor no se responde en el acto o de inmediato, pero sí que vais a obtener una respuesta más o menos rápida. O sea que este es un mecanismo de comunicación bastante sólido y bastante rápido. No tenéis que iros a Outlook, ni tenéis que levantar el teléfono si no queréis, pero por supuesto podéis hacerlo también. Podéis poneros en contacto con nosotros por email y por teléfono o como queráis. Pero bueno, aquí tenéis una herramienta de comunicación muy útil. Más cosas. En formación hay una cuestión muy importante. Bueno, dos cositas más. Una es los materiales complementarios. Os hemos puesto aquí una serie de cosas con la intención de que os las descarguéis todas. ¿Qué cosas son? Pues básicamente son las leyes, las normas que regulan el sector. Aquí aparecen una serie de decretos y de leyes de la Comunidad de Madrid, leyes nacionales, también normas específicas del Ayuntamiento de Madrid, porque estamos a través de la Comunidad de Madrid, por eso nos hemos puesto ese tipo de cosas. Descargarlo todo porque puede ser útil para vosotros en el futuro. Pero en los exámenes no se va a preguntar nada específico sobre el contenido. Este es un material complementario que simplemente ponemos a vuestra disposición para que os lo descarguéis. Calendario. En el calendario os va a aparecer todos los eventos que están ya programados. De hecho, las fechas en las que tenéis que venir a hacer las pruebas presenciales son fechas que ya están previamente programadas. Las podéis consultar aquí, en la sección calendario. Como veis aquí aparecen, por ejemplo, en el mes de abril de 2017, estaban estas dos pruebas que son el 7 y el 21. Aquí podéis ver ese evento, ¿vale? Y ahí donde se os indica que en esa sesión vosotros tenéis que hacer unas prácticas y un examen. Así de fácil. La otra cuestión, por último ya importante, es el apartado trabajos. Cuando pulséis aquí en trabajos, os va a aparecer este apartado, este enlace que son las pruebas presenciales, presenciales. Pulsas aquí, tranquilamente, y aquí tenéis una descripción detallada de en qué consisten las pruebas presenciales obligatorias con un mapa del sitio donde se va a celebrar, que es en nuestras oficinas. Aquí se muestra la dirección de la oficina principal, donde está la tienda, donde muchos de vosotros seguramente ya habéis vendido a comprar algo. El aula de formación está en el número 28C, para abundar un poco más en información concreta. Vosotros os vais a examinar en el número 28C, calle Islas Marquesas, 28C de Madrid. Pero bueno, aquí veis en qué consisten esas pruebas presenciales. Bueno, y esto es todo. Con esto yo creo que ya está dicho absolutamente todo lo que hay que decir sobre el curso higiénico-sanitario en el aula virtual. Ya solo os faltaría asistir a las pruebas presenciales y pasar el examen final. Pero os garantizo que va a resultar cómodo, fácil y sencillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.